Música Pues yo llevo 7 años dedicados a la pesca. Empecé a estudiar en Ingeniería Radio Electrónica Naval y como mi familia era pescadora pues me dediqué a la pesca. Soy la quinta generación y detrás mía bien poca queda ya. Relevo sobre todo por las cuotas. Ya la gente no quiere pescar, hay muy pocas cuotas. No te facilitan si te vas a comprar un barco. Cada vez hay menos. Yo de todo mi entorno así, en las islas y tal, uno de los más jóvenes creo que soy yo. Las dificultades que veo yo son las cuotas. Cada año son más restrictivas, tienes muy poca cuota. El atún por aquí pasa muy poco al año. Si no lo coges en esa época ya no tienes los barcos que se dedican al atún. Ya el resto del año no tienen de qué comer. Yo lo que veo es eso, las cuotas muy restrictivas. Por eso no hay relevo generacional. Aparte de que es duro, si ya nos ponen cuotas. Aquí esto es una pesca artesanal. No hacemos daño, por así decirlo, al sector. Para trabajar en la pesca te tiene que gustar. Si tú estás en un barco por dinero o porque no tienes otra cosa, en el barco se dan muchas vueltas a la cabeza. Pasa más tiempo en el barco que en tu casa. En tu casa va, nosotros por lo menos, muy pocas horas al día y convives en el barco. Nosotros, por ejemplo, somos 10 empleados y está prácticamente la familia Laces en el barco. Nosotros nos dedicamos al cerco. La caballa, el chicharro, la sardina. Y ahora cuando abra el patú vamos al atún rojo y si hay algo de atún. Si no, pues todo el año al cerco. La pesca del cerco, nosotros, por ejemplo, tenemos tres barquitos, ¿no? Dos barquitos encendemos y ya, cuando el pescado viene a la luz, ponemos una yalanita con luz en el medio y con las redes le acercamos en medio de circunferencia. Y ahí le acercamos por debajo. A veces lo cogemos, a veces huye y no lo cogemos. El cerco, sí, el cerco es por la noche. Nosotros ayer salimos a las 5 de la tarde y llegamos esta mañana a las 8. Y ahora nos vamos otra vez. La nuestra, por ejemplo, el atún es uno a uno. Aquí también no hay barcos que se dediquen al arrastre, que fluye mucho. Y, por ejemplo, el atún, que es lo más que se ve, no son como las almaldrabas, ni como los barcos cerqueros esos grandes, que cogen calas y cogen 100 toneladas o más. Aquí con cañas y con anzuelos, uno a uno. Y cuando se coge, nada, un atún de dos o tres kilos, algo se vuelve al mar. No como esa gente que arrasa con todo. Que consuma pescado aquí, pescado local, pesca selectiva. Con la calidad fresca todos los días. Y también el trato ahí cercano con el pescador y con la pescadería, de su pueblo, donde viva. Hace una la plancha con mojo, marmitaco. Nosotros solemos hacer mucho, cazuelas también, dos, dos un poco. Los delfines casi todos los días los solemos ver. Ahora hay un montón de delfines. Ahora ya están entrando, ahora entra el atún rojo, entran con los delfines también. Ya hay crías ya pequeñas, las hemos visto ya estos días, esta mañana mismo. La conexión es más fuerte, claro. Estamos todo el día en el charco, como quien dice. Para trabajar en la mar te tiene que gustar. Te tiene que nacer.